En el plenario se trabajaron varios temas, acá tenemos para resolver algunos, como por ejemplo el tema del transporte de rurales que todavía está sin resolver. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra de Educación y con la nueva delegada, coordinadora Patricia, y habíamos quedado en algo que no se está cumpliendo, que era que los chiquitos que ya fueran, que estuviesen en las escuelas rurales, iban a seguir teniendo el transporte. Y que si bien la ministra no quiso, fue rotunda en el sentido de hacer una excepción con la localidad del Bolsón, que era lo que nosotros le pedíamos por el tema de que tantas escuelas rurales que tenemos y tantos niños, dijo que no, que no iba a ser una excepción, que ya tenía que tener un orden, que la norma era para toda la provincia, pero que el micro no iba a salir de la Plaza Pagano, pero habíamos quedado en que iba a salir desde la 140. Resulta que después nos enteramos que la coordinadora Patricia dijo que iba a salir desde el SPLIF, pero hoy me llamaron de la escuela 103 que no fue ningún micro. Aparentemente el argumento de provincia es que los papás no completaron una planilla que había que completar el año pasado. Así que eso es algo que tenemos pendiente, que lo seguiremos peleando, porque, bueno, no están yendo los nenes a la escuela. Hoy fueron muy poquititos que fueron los nenitos que sus papás los pudieron llevar, pero los que van con el transporte no fueron. Y también recibimos un mail de la escuela 118 diciéndonos que había ido el 20% de los nenes que están anotados. Lo mismo, por el mismo problema. Lo que sí, mañana 15 hay un paro nacional de ATE, no, de ATE no, disculpen, de la CTA autónoma, al cual nosotros no nos podemos adherir como UNTER, porque todavía no se terminan de juntar. Nosotros pertenecemos a la CTA de los trabajadores, y además los paros de UNTER se definen en congresos. No, no lo podemos definir. Pero sí apoyamos a los compañeros, vamos a sacar un comunicado apoyando a los compañeros y a la lucha de los compañeros de la CTA y, por supuesto, de ATE, de acá de la zona. Bien, entonces, ¿eso afectaría a las escuelas que ya están trabajando esta semana? Si hay jornada de ATE. Sí, y en el sentido de si los porteros no van, en ese sentido sí. Hay algunos porteros que son de ATE y otros que son de UPCN. Entonces, habría que ver a qué portero hace paro, bueno, y ahí eso lo definen los directores también, ¿no? Si no tienen porteros no pueden venir los chicos. Sí los docentes, ¿eh? Sí. Los docentes sí, pero no pueden estar con chicos porque no hay quien limpie y todo eso. Muchas gracias. Gracias por ver el video.